hola un saludo que estamos tenemos con la guía de emuladores 2.0 en esta ocasión cambiamos de sistema y estamos con sega saturn vamos a repasar los simuladores que hay de sega saturn que anteriormente en los vídeos que hice os hablé de dos pero al aparecer el nuevo emulador de metnafen pues bueno hay que actualizar la guía no y hablar de los tres simuladores porque los tres son recomendables cada uno con sus pros y sus contras pero los tres son destacables no y es bien mencionarnos no porque dependiendo de cada equipo de cada uno cada cpu no porque estos simuladores tiran de cpu del gpu no la tocan para nada prácticamente pero bueno básicamente pues dependiendo del procesador que tengamos en nuestro equipo pues tenemos que usar uno u otro si es más potente o menos potente o si no funciona bien o un emulador en concreto o el otro así que nada base bar lo voy a dividir en esta sección en tres vídeos como siempre hablando cada vídeo de un solo emulador para hacer un poco más cortito y lo digo cortito porque sabéis que las guías me alargó demasiado intentando explicar de la forma más fácil como tenéis que configurar el emulador para que os funcione así que nada como siempre ya sabéis tener los comentarios para indicarme pues bueno si tenéis problemas dudas decirme cómo os ha funcionado el emulador en qué procesador lo usáis y cómo funciona el emulador lo que creáis conveniente todo eso es información que siempre se agradece muchísimo porque todos aprendemos de ello y siempre hay gente que tiene dudas no y si están las respuestas pues le puede servir así que nada vamos al lío que si no me enrollo demasiado me he dicho lo que vamos a hablar es del emulador ssf uno de los simuladores que perdón que hace tiempo se consideraba el mejor digo hace tiempo se consideraban mejor porque desde que ha aparecido el emulador de medenafem se están diciendo que digamos que funciona mejor en un principio que ssf así que como es una información muy difusa y con las aplicaciones de algunas personas es difícil decir cuál de los simuladores es mejor no pero bueno como estamos hablando del ssf vamos a hablar como ya se ha dicho no se consideró uno de los mejores y bueno el pack que tendréis la descripción de este vídeo tendréis el emulador con sus correspondientes bios para ejecutar lo primero que tenéis que hacer con el emulador como veis aquí en settings yo lo que he hecho es anular mi configuración esta es mi configuración como la tenía tal cual y lo que he hecho es la podéis eliminar directamente o renombrar yo la he renombrado vale para enseñaros el inicio y el arranque del emulador no lo que veréis al principio siempre es aconsejable porque yo uso unas rutas para algunas cosas y vosotros tenéis que tener las mismas rutas la vuestra vuestras rutas dependiendo de dónde descomprimáis el emulador entonces siempre es mejor que el emulador se auto configure solo y después retocamos las opciones por eso yo o elimináis o renombré yo yo lo renombró posee algún error volver a mi configuración anterior vale pero bueno lo podéis eliminar tanto este como este así que bueno una vez hecho esto vamos a ejecutar el emulador como veis tenemos dos ssf y ssfa estamos con una test versión como veis aquí arriba que básicamente la versión es del 14 del 6 del 2016 son unas versiones que el emulador está muerto vale no oficialmente no se actualiza pero como siempre pues la gente modifica el código y agrega cosas o mejora algunas otras no que falla más o lo que sea así que bueno esta es una test versión que los cambios son mínimos pero bueno al menos está un poquitín modificada la versión a del ssf es para procesadores nuevos con soporte creo que era o avx me parece que se llaman las instrucciones no recuerdo muy bien pero bueno creo que son las avx si tenéis un procesador con esas opciones o funcionará esto si no os dará seguramente error o no funcionará así que tendréis que usar el normal yo uso este porque en principio es compatible y no tenemos que tener ningún problema cuando le damos a abrir una de las características que tienes este emulador o una de las características o inconvenientes de este emulador es que no soporte imágenes para cargar los juegos tendremos que montarlo con cualquier sistema de unidad virtual en este caso yo usaré daemon tools pero vosotros podéis usar el que os dé la gana cualquiera que te monte imágenes virtuales funcionará y bueno lo dicho una vez que arrancamos el emulador lo que veremos es esto nada vale como veis solamente aquí tenemos en file tenemos para los save states abrirse el cd y bueno nos vamos a ir directamente a opciones le damos a opciones y como veis lo primero que tenemos aquí es la bios tenemos que elegir la bios de saturn le damos a a esto a explorar no en principio nos pondrá en el mismo directorio donde está la rom y elegimos la rom que pone sega saturn bios 1.01 yo he puesto la multirom en otros sitios te pone que pongan la rom normal lo que sea yo pongo la multirom pero si nos ahorramos problemas y funciona muy bien la verdad así que elegimos está la s la stv bios que yo nunca la he usado pero bueno o la he puesto por si algún juego la usa es esta de aquí stv 110 vale la unidad virtual no hacemos muchos casos nos va a la primera unidad que tengamos pero si no nos la cogiera tendríamos que elegir la unidad virtual que tenemos montada como yo ahora mismo no tengo ninguna unidad virtual solamente me detectan las dos unidades físicas que tengo así que ni caso por defecto ya veis como que no vienen con cartuchos de 4 megas de ram había algunos juegos que usaban cartuchos de ram para funcionar hay algunos juegos que incluso con el 4 megas que es mejor tenemos que tener fallos pero los juegos más viejos los primeros que usaban usaban el de un mega y al poner 4 megas había algún pequeño error en la programación del juego esto físicamente en la consola vale y no funcionaba con 4 megas se veían los gráficos corruptos entonces bueno pues tenemos que elegir uno pero creo que son un par de juegos solo así que nada generalmente 4 megas y el área vamos a ponerla yo lo pongo en mi caso el de europa podéis poner la de américa si queréis no hay ningún problema vale yo pongo la de europa pantalla como veis por defecto ya viene desactivado skyline ya sabéis lo que son las skyline si las activamos podemos siempre completa desactivarlo o darle la intensidad son esos cantidades negras que salen horizontalmente para emular o simular un poco una pantalla retro que yo como siempre digo yo nunca vi en mis pantallas yo nunca vi ese efecto pero bueno hay gente que le gusta verlo porque también disimula un poco los píxeles autofill skip viene siendo el autoframe skip lo podéis dejar activado en algunos se supone que lo que se desactive para aumentar la suavidad del juego en principio con activado funcionaría esto esto quiere decir que si nuestro pc no tiene la suficiente potencia y nos falta un poquitín imaginaos que yo que sé que nos da 55 frames de 60 los juegos americanos o japoneses pues el emulador compensaría eso saltándose un frame cada segundo no para llegar a ese valor de 60 60 o 50 50 en el caso de los juegos para estos dos casillas activadas no para que respete el aspecto ratio como siempre si queremos o no wide screen como ya os he dicho no si ponemos en el formato de pantalla panorámica lo que hará es que estirará el juego no hay gente que le gusta porque así se ahorra de ver los las barras negritas pero te estira la imagen a mí no me gusta eso así que poco se puede decir de esto cada uno a su elección estas dos casillas yo siempre las activos que es el el v-sync esto evita el teani ya sabéis cuando hay un desplazamiento horizontal muchas veces la pantalla como que se entrecorta esto pasa en pc y en paso en todo no el v-sync evita un poco eso estas dos opciones si en algún juego encontramos bueno activo las dos como ya veis en formato ventana y en formato full screen vale estas dos opciones de resolución es en algunos juegos puede ser que con que nos veamos que como que no coge del todo no como que la imagen o se ve muy pequeña o o muy achatada o vemos que falta alguna cosa no pues con esto lo arreglaríamos no en principio dice que lo dejamos desactivado en todos los tutoriales y guías que he visto así que vamos a hacerle caso el filtro lineal yo sí que es en activo porque al menos no tenemos ningún otro filtro pero al menos pues vamos a verlo un poquito filtrado que siempre está bien y bueno y verlo a pantalla completa no a tamaño completo bien en sonido bueno como veis por defecto viene el línea yo le pongo siempre este también porque creo que se vería mejor bueno se escucharía mejor y poco más no hay que tocar nada más en controlador lo mismo aquí solamente ponemos esto porque el otro es el multitap o sea que no hace falta ponemos un mando el tipo de control no que tenemos conectado a saturn pues en este caso es un control pad vale y le damos a redefinir no a pregunta arriba abajo izquierda derecha y ahora bueno y vamos a mostrar una imagen del mando pero bueno ya sabéis que el mando de seca saturn si no lo buscáis para no le he puesto tiene los botones en línea es decir tiene los botones a b c y después tiene x y y z vale todos en línea en diagonal un poco en diagonal para no están completamente horizontal imitando un poco a lo que vendría siendo un los mandos de una máquina arcade no entonces bueno pues yo como tengo que poner en un mando de playstation o de xbox el esquema de botones pues ya sabéis tenéis que hacerlo según a vuestro gusto yo generalmente el esquema que suelo usar es la a el cuadrado la b la x y la c el círculo pero en alguna ocasión empiezo desde arriba no según la configuración del juego y es decir el a lo pongo en el triángulo el b lo pongo en el cuadrado y el c lo pongo en la equis después la la x y z pues no pues los botones que me queda que sería círculo l 1 y r 1 eso lo pondría si usáis por ejemplo un mando de xbox yo el esquema es x a b sería el a b c y el y y lo mismo no r 1 y hemos l 1 y r 1 serían de los botones x y y z vale pero bueno eso ya veréis por ese camino yo lo voy a poner como siempre lo pongo el x yo lo pongo el mando de precisión con el triángulo el y con el r 1 l 1 y el z con el r 1 siempre me equivoco del lado ahora el l pues el de izquierda yo uso el gatillo como es humano de playstation clásica pues el gatillo es un botón pero si usáis trigger no sé los gatillos normales no con recorrido no sé si te los cogerá el emulador no lo he probado ya me lo diréis en los comentarios vale porque siempre uso el mismo mando para jugar así que tampoco voy a probar 50 mandos a ver si todo funciona ponemos el l y el r y el start ahora no nos preguntará si queremos botones expresos para disparos rápido así que yo lo di escape quien que en teoría se anula todo bien una vez configurado el mando ya prácticamente no tenemos nada más que tocar sólo una última cosita de lo que viene siendo de configuración en este caso nos vamos aquí bueno esto si queremos activar o no el disparo automático vale los turbos no los botones de turbo y la velocidad no si queremos que vaya más lento más rápido lo que queramos estas dos son opciones como de compatibilidad no vamos a tocar no hay mucha información respecto a esto o sea que poco se puede sacar de esto las teclas de función va bien redefinirlo para nuestro gusto no porque por ejemplo si queremos que el save state sea una una tecla en concreto pues si usamos el emulador pues es mejor poner la que nosotros vayamos a usar que no interfieran con otras y le damos aquí las flechitas y ve que pone etc settings aquí es dependiendo de nuestro procesador en principio siempre probaremos la estas la compatibilidad completa no la mejor pero como veis ya pone siempre ponen siempre que es la la más lenta vale esto con el emulador de playstation 2 que si seleccionamos esto pues el proceso irá más lento no personal más compatible si no puede nuestra máquina no va lento el emulador y queremos seguir usando este emulador pues tenemos que seleccionar la de baja compatibilidad pero más rápida vale en este caso vamos a poner la rápida bueno la mejor vale y le damos a ok nos saldrá este mensajito que nos dice como que el emulador ya se ha salvado no o ha salvado la configuración en teoría y toma ya como mola vale si os pasa ese error pues que habéis visto no pasa nada lo volvemos a configurar como he hecho y al arrancarlo si todo nos ha funcionado correctamente y si no hemos puesto todo bien las bios sobre todo ahora veréis arrancará el emulador como si arrancara la saturn base no sale el menú si lo hemos puesto mal no hemos cambiado por ejemplo la región y hemos puesto la región que viene por defecto no será todo en japonés así que bueno en este caso yo voy a poner la misma configuración que tengo en windows porque me hace ilusión ponemos la hora le damos a exit pulsamos el botón a el idioma de la consola pulsamos el botón a le damos a salir y en teoría ahora como veis arranca el emulador bueno el emulador arrancaría lo que sería la consola de saturn esto es cuando no cedemos la primera vez la saturn y vemos el emulador perfectamente vale este es el menú de saturn por defecto vale con esto ya tenemos el emulador configurado con nuestro gamepad configurado y todo listo ahora para la carga de juegos vamos pues ya sabéis aquí también tenemos algunas cosas pero si queremos rotar la pantalla si queremos ampliar el de este pero ver si se amplía lo que lo que pasa no que si ampliamos el de este esto irlo probando no pero bueno yo lo dejo en uno para que se vea no después si lo ponemos en full screen y demás tenemos que ir toqueteando vale opciones es muy quisquilloso el emulador en ciertas cosas si queremos cambiar los botones vale el abc y el x y de esto pero si lo cambiamos diferente como por defecto está la tecla e a veces nos confundimos pero bueno lo dicho que me enrollo lo que tenemos que hacer siguiente es cargar un juego como ya os he dicho el emulador no nos va a coger el formato y el formato iso todo vamos a tener que montarlo con una imagen en este caso yo uso diamond tools le damos a montar y seleccionamos una imagen vamos a hacer a seleccionar por ejemplo del final fight revenge vale le damos automáticamente se nos ha montado en la imagen vemos aquí en nuestro explorador de windows que vemos que tenemos la imagen montada en la unidad F de final fight revenge y ahora en teoría yo no he tocado nada pero en teoría al arrancar el emulador tendría que detectarnos la unidad en caso de que no detecte la unidad vamos a meternos aquí vemos que aquí veis en cd rom como tengo la unidad virtual pues automáticamente se ha seleccionado porque es mi primera unidad vale en vuestro caso si por ejemplo nos detectan la primera unidad como esto pues bueno pues directamente tendréis que elegir la unidad virtual a la que está asociado ya no nos pide la configuración de la hora ni nada de eso porque ya arranca normalmente y como veréis ahora no lo puedo poner a full screen porque como estoy grabando pues seguramente se vería todo en negro y no nos funcionaría bien pero bueno para que veáis un poco un ejemplo no para que veáis cómo funciona el delay bien o sea no veo el delay o sea cuando bajamos la opción justamente cuando se enciende hace el sonido vale si hay es muy poco eso me gusta vale y bueno pues vamos a ver una de las cosas que por ejemplo he encontrado es que en java use por ejemplo cuando cambiamos de personaje se ve mal hace la cara del personaje que sale vale no se si ve el ratón no pero la cara del personaje que sale aquí la transición hace como un glitch un pequeño error gráfico por eso he puesto este vamos a elegir a kodi normal voy a quitar el ratón de ahí en medio ya digo poniéndolo en la pantalla más grande puede ser que funcione dentro pero bueno como veis interior funciona correctamente podemos por ejemplo no sé si había una opción no iba a decir una opción para mostrar los fps pero bueno estaba probando el de este tampoco me voy a poner a jugar vale era un street fighter con estoy mirando si tiene más más botones y sí que tiene más botones aquí se usan los casi los seis botones así que tenemos que configurarlo no también está mirando En principio para cambiar de juego siempre le daremos a exit, nos saldremos fuera del juego, nos meteremos en este caso en Diamond Tools y cargaremos otra, que por ejemplo puede ser Castlevania. Una vez cargado, como siempre ejecutamos el emulador. Ya sé que se verá pequeñito, pero podemos pulsar Start para saltarnos la intro. Y este emulador funciona, la verdad es que funciona muy bien. Os voy a enseñar tres jueguecitos, más que nada porque se verá que son algunos que dan problemas. Como veis el sonido es bien. Esto es japonés, tenemos otra. Aquí en Javause, antes los cartelitos estos salían descentrados. Uy, da igual. Start. Vamos a ir con AluGuard. No, vamos a ir con Richter. Simplemente es para que lo veáis, ¿vale? Ahora se verá un poco, al ser pequeñito, no son tanto los píxeles, ¿no? Pero para que veáis que ha funcionado correctamente. Pero como veis, funcionaría bien, ¿vale? Podemos... A ver si tienes, si puedes ver la de vuelta a la Jax. Ahora se instina a la... Se... se tiene la luz. A ver si tienes la luz. A ver si tienes la luz. No, no. No, no, no. No, no, no! No, 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 no. ¡Tengo mucho tiempo! ¡De vuelta! No, no, no. O no, no, no. ¡De vuelta! No, no, no. vale vamos a cerrar vamos a cargar este último y con esto finalizamos vale más o menos no hay más que explicar del emulador como ya sabéis si tenéis algún problema algún juego que no funcione y demás pues lo dejáis en los comentarios aquí por ejemplo he dejado dos isos no se verán ahora en un momento que la ponga de esta forma vale he dejado dos isos tengo dos sonic 3d blast no que algún usuario me dijo que le daba problemas con este emulador y con otros y tenéis que tengo dos isos del metal slug porque una no me funciona al cargar el cue como siempre la iso me daba me da error en algún emulador en java use y en metenafem pero bueno me bajado otra que en teoría debería de funcionar así que vamos a cargar esta como veis se carga a veces se abre no pasa nada y ejecutamos el emulador a veces con estas memorias se ejecuta rápido en este emulador no podemos incrementar la resolución solamente podemos incrementar la resolución en java use como emulador pero bueno en este es el estándar os enseño este porque en teoría hay problemas con la música que siempre se fastidia ahora miraremos a ver si funciona o no vuelvo a decir no observo ningún delay apreciable o sea que va bien que eso siempre me gusta este juego también usa la memory card vale o sea la expansión card me parece de un mega me parece que usaba esta normalmente la música se suele joder al poco tiempo cuando llegas a un helicóptero cuando llegas al primer boss con el primer boss al primer malo un poquito grande no es que no es malo ahora cuando sale ahora una aquí sí que se escucha quizás un poquitín de de crack y no eso aquí se se solía fastidiar pero ahora funciona bien lo veréis cuando lo pasé con el efecto los reflejos no no sonado eso pero bueno a veces no estaba y bueno pues con esto más o menos hemos visto cómo funciona todo ya sabéis que para pasarlo full screen que algunos lo pregunto es con alt más enter lo pasamos a full screen el emulador y poco más esta es la configuración del ssf esto es la forma de cómo funciona y cómo va a funcionar perfectamente es el que menos fallos da uno de los que menos fallos da ya que me hacen en teoría está por encima de este perdido en teoría por lo que os he repetido antes no de que no hay mucha información no no hay nada más que se puede decir aparte de lo de la experiencia de algún usuario que algunos parece que sí que están un poco más informados y dicen que la verdad que la versión es muy buena y yo la he probado y la verdad que sí me ha gustado bastante lo veremos en los siguientes vídeos que veréis de la guía así que nada con esto lo dejamos por aquí espero que os funcione ya sabéis vuelvo a recordar bueno darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo y bueno si tenéis algún problema con algún juego algún juego no funciona o veis errores en un juego vuestra experiencia se funciona o no bien si si tenéis y vuestro equipo puede tirar con estimulador cualquier cosa lo dejáis en los comentarios y siempre lo podemos intentar solucionar así que nada nos dejamos por aquí esto y nos vemos en el siguiente vídeo